Claro, se llama Juan Pablo Escudero. Este hombre que se hacía pasar por abogado, cobraba, decía que era amigo de funcionarios de distintos gobiernos para sacarle la plata a la gente y les prometía la resolución de distintos casos. Vamos a escuchar el testimonio, la preocupación, así lo cuentan los damnificados aquí a nivel local. Nos contactamos con él y nos dijo que él podía sacar a mi hijo con prisión domiciliaria porque mi hijo tenía buena conducta y hace mucho tiempo ya que está detenido. Y bueno, nosotros le creímos. ¿Cuánta plata le pusieron? 81 mil pesos nos cobró. Nosotros nos contactamos con el abogado que en el 2016 lo llevó preso a él, Marquezini, y él nos dijo, no, este hombre no es abogado y tu hijo por el momento no va a salir de ahí, él va a seguir ahí detenido, ningún abogado lo puede sacar. Cuando él nos citaba, él nos decía, yo soy sobrino del juez Bento, yo soy abogado, soy amigo íntimo de Claudia Río y nosotros, claro, decíamos, ah, sí, este hombre, claro, es importante. Y creíamos, creíamos, pero él juega con la desesperación de las personas. Lo citó un día jueves en el Hotel Cervantes, nos pidió 15 mil pesos, tengo un nieto discapacitado, entonces yo le digo, no, el lunes sí o sí tenés el medidor puesto. Había tres personas y me decía, ¿ves las tres personas? Bueno, él desvestía de tal forma, uno de los dueños de ECOGAS, íntimo amigo mío. Yo lo conocí a él, me pidió que yo fuera su secretaria, de lo cual él me mostraba una tarjeta con una matrícula que era totalmente falsa, de una mujer que hacía una década, que ya estaba jubilada, que ya no era abogada. Pero en su momento nosotros creímos en su parla porque él te indulza el oído. A través de mí hay mucha gente que también se contactó con él, que también la estafó, que también tienen miedo porque tienen a sus hijos presos. Yo a él le enredé 20 mil pesos, que me iba a conseguir una casa, me iba a hacer los trámites para obtener mi casa. Me cobraba 50 mil pesos, de lo cual le di 20 mil por adelantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!